Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Christopher Pérez y yo estoy aquí hoy para platicarles un poquito de World, ¿qué es World Life Sensing Technology? Pues como lo dice el nombre, es una compañía de tecnología de vida. Pero, bueno, antes de empezar, quiero hacerles tres preguntitas nada más para asegurarme que estamos todos en el lugar correcto. A todo el mundo le gusta saber que está bien de salud, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Y a todo el mundo le gusta saber que sus seres queridos están bien. ¿A ti te gusta saber que tus seres queridos están bien? Claro que sí. Y a todo el mundo le gusta saber cómo mejorar sus ingresos cada mes, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, si le respondiste sí a estas tres preguntas, estás en el lugar correcto. Si no, pues de todas maneras te invito a quedarte con nosotros para que escuches un poquito de qué se trata World y su dispositivo de Hilo. Entonces, bueno, mi nombre es Christopher Pérez, le repito, yo soy diseñador industrial. Yo tengo dos empresas, tres empresas en realidad. Y hace dos años me di cuenta que, bueno, pues que trabajamos mucho a veces para que al final del mes no nos alcance. No sé si a ustedes se pueden sentir un poquito así, que trabajan y trabajan y trabajan y pues quieren ahorrar dinero, quieren tener un poquito guardado y están pensando qué voy a hacer para mi vejez, para la pensión o para ayudar a sus seres queridos. Y bueno, pues nos pasa que acaba el mes y pues nada, ¿verdad? A mí me pasó eso hace como unos dos años que de repente me di cuenta que llevaba pues años trabajando como empresario y como empleado también en su momento dado y que pues no me acababa de alcanzar el dinero. Al final del mes pues estaba ahí viendo cómo pagaba la hipoteca de la casa, cómo pagaba el carro, cómo pagaba ciertas cosas después de pagarle a los empleados y decidí que tenía que buscar un plan B. Un plan B que no tuviera nada que ver con lo que yo estaba haciendo, un plan B que lo pudiera hacer part-time, un plan B que pudiera ir creciendo como una inversión más o menos. Y pues pensé a empezar otro negocio, pero pues la inversión era mucha. Ustedes saben que empezar un restaurante o empezar por lo menos, aunque sea una taquería, cuesta mucho dinero, ¿no? Y luego pensé en invertir en terrenos y comprar terrenos, pero para eso también necesitaba mucho dinero porque finalmente pues los terrenos son rentas, ¿no? Te van dejando. Y así poquito a poco fui pensando en algo hasta que un día llegó mi prima. Me ofreció una oportunidad, un proyecto, el cual yo al principio dije que no, porque no me gustaba la estructura de cómo era ese tipo de negocio. Yo todos esos negocios que, como dicen por ahí, Pirámide o Herbalife, OmniLife, todos los lives, no era algo que para mí estaba abierto a verlo. Pero pensando un poquito a lo que les dije antes que estaba buscando, de repente dije, bueno, ¿y por qué no? No, en realidad eso es lo que está adentro de lo que yo estaba, pues, decretando, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a tratar, ¿qué es lo peor que puede pasar? La inversión no es alta y empecé en un negocio que no es este, es otro negocio. Y me fue muy bien. La verdad es que es una empresa increíble. La industria es muy generosa para quien es constante y para quien trabaja. Y empecé a trabajar ahí part-time. Nunca dejé mis trabajos. Siempre fui creciendo, dedicándole una o dos horas al día. Y a lo largo del tiempo, pues, me empecé a ganar bonos. Uno de los logros más grandes que tuve ahí es que mi papá me enfermó en un cierto momento y gracias a lo que yo había ganado ahí yo le pude ayudar. Entonces me di cuenta que esta industria es una industria increíble. No sé si ustedes están aquí o si estás aquí para escuchar del producto o del proyecto, pero bueno, te invito a que te quedes. Voy a tratar de no tardarme mucho y empezaré con estos slides entonces. Aquí, ¿quién reconoce? Bill Gates, ¿verdad? Bill Gates, pues, sabemos muy bien que él, al igual que Richard Branson y que otros multimillonarios, empezaron más que nada con una visión, con una idea y en realidad no eran gente millonaria antes de esto. Él dice que el secreto del éxito en los negocios es detectar dónde irá el mundo y llegar ahí primero. ¿Por qué está este slide aquí? Porque nosotros estamos en un punto donde tenemos un dispositivo increíble que es el primero de su serie y de su tipo en esta industria aparte. Entonces, estamos en la cúspide de esa montaña y bueno, pues, hay un viejo dicho que dice el que pega primero, pega dos veces, ¿verdad? Entonces, tenemos esa oportunidad increíble de estar aquí y de empezar nosotros. Pero, ¿qué es la tecnología utilizable? A ver, vamos a platicar un piquito. Porque yo hice una investigación antes de empezar, antes de querer ser miembro de esta empresa. Y, bueno, me di cuenta de esta tablita que está aquí, que dice que los envíos mundiales de dispositivos usables, vean ustedes a mano izquierda abajo, fuera de 8 millones en 2013. Ahora, en el 2016, fue de 111 millones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que obviamente está creciendo muchísimo el mercado de estos dispositivos usables. Si nosotros vemos en las películas del futuro y todo eso, pues, la gente está empezando a usar cosas en su cuerpo, ¿no? Está empezando a usar pulseras, está empezando a usar lentes, está empezando a usar otras cosas en lugar del teléfono. De hecho, el Business Insider aquí a la derecha dice, el fin de la era de los teléfonos inteligentes está llegando. Porque al ratito vamos a tener dispositivos como estos en el cuerpo que nos van a ayudar a hablar y a mejorar nuestras vidas. Aquí vemos unas tablas, los números no mienten, de CSS Insight, donde podemos ver la cantidad de las ventas que va a haber para el 2020. Entonces, bueno, en realidad cuando yo vi estas tablas, yo dije, pues, yo sí me interesa ser parte de eso. Yo, como les dije, soy diseñador industrial y veo que hay un futuro increíble en esta compañía. Vamos a hacer cosas increíbles. No apenas estamos empezando con este dispositivo, pero lo que viene está increíble. Abajo dice, Forge, el mercado de la tecnología utilizable tendrá un valor mundial de 34 mil millones en 2020. Entonces, bueno, pues, la verdad es que los invito a averiguar todas estas cosas para poder darse una idea de a dónde va este dispositivo que se llama Hilo, que es el que les voy a platicar el día de hoy. Hilo es un brazalete, una pulsera de tecnología utilizable que nos ayuda a mejorar nuestras vidas, nos ayuda a monitorear nuestros signos vitales y, bueno, cada vez va a ir mejorando. Ahorita, en este momento, lo que hace Hilo es que mide la presión arterial, mide el ritmo cardíaco, te hace un electrocardiograma, te mide los pasos, el ritmo respiratorio, tu estado de emociones, te dices, estás feliz, estás triste, eso es algo impresionante. Cuando lo ves, te dices, estoy un poquito apagado, y de repente es que te dice Hilo que, bueno, estás low, ¿no? Y, bueno, en unos meses, algo que es increíble que va a ser este dispositivo es que nos va a medir la glucosa de la sangre. Para la gente que es diabética, que se tiene que picar todos los días, esto va a ser increíble porque ya no lo van a tener que hacer. La otra cosa que hace Hilo, que es también que me encanta, es que hace una supervisión de tus seres queridos. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, mi papá vive en Morelia, yo vivo en San Diego, California, y yo todos los días puedo revisar él cómo está. Él conecta su Hilo a mi aplicación, entonces, como dice aquí, aquí dice Daddy, Grandpa, Mommy, ahí en medio, bueno, pues así, tal cual, me llegan a mí notificaciones de cómo está mi papá, de cómo está su ritmo cardíaco, de cómo está de salud. Si se le sube mucho la presión, me avisa, entonces yo inmediatamente puedo hablarle, preguntarle, ¿oye, estás bien? Y eso, pues yo creo que es una tranquilidad que nos da a muchísima gente que vivimos, no tanto lejos, porque no necesitamos vivir en otra ciudad, pero apartados de nuestros seres queridos. En el caso de los hijos, también es importante, porque obviamente nos dice cómo están de salud, y lo que nosotros queremos en esta vida, pues es una tranquilidad, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que hace este fantástico dispositivo es este botón de pánico. A mí me encantó esto, porque imagínense, yo, pues, su casa está en San Diego, vivo solo, es una casa que tiene, es bastante grande, y yo siempre pienso, si me caigo rodando las escaleras, ¿qué va a pasar si deje el teléfono arriba? ¿Y si no me puedo levantar? La gente, pues, no me va a llamar todo el tiempo, y si me llaman y no alcanzo el teléfono, van a decir, bueno, pues está de viaje o está ocupado, y entonces ya no va a haber ninguna persona que haga por mí. En cambio, si yo tengo esto y aprieto dos veces el botón de pánico, pues inmediatamente alguien, tres personas a las cuales yo voy a escoger, van a saber que necesito ayuda, y esto está increíble para, pues, para los papás que se viven solos, para uno mismo, para la inseguridad que hay hoy en día en estos países, que estamos en la calle, simplemente se te poncha la llanta a las tres de la mañana, y tú aprietas dos veces y ya le estás avisando a alguien que necesitas ayuda. Eso está increíble, ¿verdad? Ahora, este dispositivo también tiene estas piedras de germano, que son estas de aquí, ustedes las van a ver, son estas que se le ponen en la pulsera, y esto es lo que hacen cuando tú empiezas a utilizarlos, que te empieza a mejorar la circulación de la sangre. La circulación de la sangre es muy importante porque eso ayuda a oxigenar mejor el cerebro, lo cual te da más energía, lo cual te ayuda también con los dolores, y aquí vemos un estudio a mano derecha, muy rápidamente, de tres manos, bueno, la misma mano, pero la mano se le pone la pulsera, y cómo empieza a circular la sangre en cuestión de 13 minutos. Y la verdad es que sí, te lo pones y empiezas a sentir un cambio. Está increíble esto, y científicamente comprobado. Ahora, esta tabla es bien importante, me encanta, porque yo hice esta comparación, no esta tabla no la hice yo, pero hice la misma comparación cuando yo decidí entrar a este proyecto. Y, bueno, aquí tenemos el Samsung, el Apple Watch, el Fitbit, el Microsoft, el Garmin, y podemos ver perfectamente cómo cada uno tiene sus características y las características que tiene el GIL. Definitivamente, como dice ahí, no hay comparación, ¿verdad? Y, bueno, vamos a ver los precios también. Estamos justo en el rango. No somos el más barato, pero tampoco somos el más caro. Y para lo que hace el dispositivo, bueno, en realidad está increíble. Pero una de las cosas más importantes que no hace, ninguna de estas, y que aquí la estoy mencionando, es, ¿qué compañía te bonifica por recomendarla? Ninguna. Si tú recomiendas a Apple y le dices a alguien, oye, tengo un teléfono padrísimo, un reloj padrísimo de Apple, y van y lo compran, ¿te bonifican algo por la recomendación? No, ¿verdad? Garmin tampoco, Fitbit tampoco. Nosotros somos la única compañía que, por recomendar, bonificamos a la gente que nos recomienda. Eso está increíble. Ahora, otro producto que tenemos es este Biosen, que a mí me encanta este producto. Es un pequeño chip, como dice ahí, y una gran diferencia. ¿A qué se refiere con eso? Es un chip, un triangulito, que tú le pegas a tu teléfono, a tu laptop, a tu router, a todos los dispositivos electrónicos que tengas en casa, porque, ¿qué es lo que pasa? Todos los dispositivos electrónicos que tenemos en casa tienen ondas electromagnéticas, y estas ondas normalmente salen bastante disparadas y desordenadas, y llegan a nuestro cuerpo. Y eso nos va afectando. Y obviamente, entre más dispositivos y cosas electrónicas hay en la casa, pues más ondas hay. Es por eso también que, pues hay más incidencias de cáncer, de leucemia, todo ese tipo de cosas. Y estoy seguro que ustedes han visto videos hasta de gente que pone algo en medio de dos celulares y se cocina. Entonces, en realidad, estas ondas electromagnéticas son de dar cuidado, y ahora tenemos algo con lo que podemos cuidar, lo que llaman el electrosmode. El electrosmode son estas ondas que no vemos y que están en el aire. Y bueno, ¿a quién no le dijeron cuando era chiquito? Si prendes el microondas, no te pares cerca del microondas. A todos, ¿verdad? Pero ahí estamos poniendo las palomitas y esperándolas, viendo cómo truenan. Pues, bueno, la verdad es que ponerle esta defensa a todos nuestros aparatos es una cosa maravillosa. Aquí tenemos dos imágenes, una sin el biocen y otra con el biocen. Y a mí me da mucha risa porque yo siempre digo que la de la izquierda es cuando traes el cerebro frito de todas estas ondas, y la derecha es cuando las ondas ya llegan ordenadamente a tus células y no las desordenan tanto. ¿Ok? Pues, esto acompaña con un crecimiento imparable. En realidad, estamos haciendo muchísimo. Si ustedes ven la tabla a la izquierda, pueden ver que los sectores con más crecimiento en el 2016, pues el más grande fue el de la tecnología de la salud. Todos queremos cuidar la salud, ¿verdad? Y bueno, y si tenemos algo tecnológico que nos ayude, pues, ¿qué mejor? Entonces, obviamente por eso World se clasifica como la empresa creciente en tecnología más rápida en el mundo. Y el año pasado ganamos más de 150 millones en ventas. ¿Y qué es lo que viene? El futuro es increíble. La verdad es que somos una empresa que tiene a tres empresas importantes a la cabeza. La primera, pues, es World, que es el creador de todo esto. Luego tenemos Quality, que es la que tiene la capacidad de hacer más de 3 millones de dispositivos al año, de pulseras al año. Y ellos hacen muchas pulseras, bueno, no pulseras, hacen otros aparatos para otras compañías. Y luego tenemos la increíble sociedad con Toshiba. Toshiba es el que hace el procesador que está dentro de la pulsera. Toshiba, de hecho, quería mercadear este producto, pero World le dijo, no, te puedes asociar con nosotros, pero no te vamos a dejar que tengas tú la exclusividad, ¿no? Entonces, Toshiba dijo, está perfecto, me encanta la idea, es un gran producto, vamos a hacerlo. Y, entonces, de hecho, salieron noticias muy interesantes. Ahí las podemos ver de cuando fue esta sociedad. Ahora, ¿quién está a la cabeza de esto? A la cabeza de esto está un señor que se llama Fabio Galli. Fabio Galli es un italiano que siempre ha tenido mucha visión, es un visionario, es como Bill Gates y como Richard Branson que habíamos dicho al principio, y él ha tenido muchos inicios de cosas que está haciendo que le ha ido muy bien. De hecho, él en 2002, por ejemplo, por decir algo, creó una de las primeras compañías donde tenían una pantalla táctil en las computadoras, ¿no? Y eso es lo que usamos nosotros en el teléfono. En el 2005 desarrolló una de las primeras plataformas de OIP. ¿Qué es eso? La plataforma de OIP son las llamadas por medio de internet, no por medio de teléfono, que es un poco lo que tú estás usando hoy en día con el WhatsApp, cuando le hablas a alguien. La diferencia es que eso fue en el 2005, estamos en el 2016, y nosotros apenas, como un añito, más o menos, o dos usando esta tecnología. Entonces, imagínense la visión que tiene este hombre que tan avanzaba. La compañía ya ha tenido varios reconocimientos, entre ellos está clasificada como la número 77 en la lista de las 100 compañías más importantes de Direct Selling News. En esa lista hay 5,000 compañías, y año con año nada más escogen a 100, que son las mejores, y nosotros ahorita estamos en las 77, y les puedo apostar que el año que entra vamos a estar mucho más arriba, porque estamos creciendo. También tenemos el reconocimiento por dos años de tener el mejor CEO, uno de los mejores CEOs, que es Fabio Galdi. ¿Qué otra les puedo mencionar? Bueno, clasificada como una triple oportunidad, triple A, eso es importante también, porque no a todas las compañías se la dan. Y luego tenemos nueve de los mejores líderes que más dinero están ganando en la industria. Entonces, eso qué quiere decir, que hay gente que le está yendo muy bien, que ya está creciendo, y bueno, es que esta compañía va súper para arriba. Otra de las cosas que a mí me convenció muchísimo, y me encantó, fue esto, y es que la bolsa de valores de Estados Unidos estamos cotizando ahí en el Nasdaq. Imagínense ustedes en el Nasdaq, no cualquier compañía hace esto. Si tú vas y tratas de registrar tu compañía, no te van a dar permiso, necesitan hacer una investigación, necesitan saber que es una compañía estable, que es una compañía donde hay un crecimiento, y nosotros estamos ahí en el Nasdaq. Lo más interesante es que en septiembre del año pasado cotizábamos a 0.16 centavos de dólar. Ahorita estamos cotizando a 15 dólares por acción. Entonces, si no te interesa mucho el proyecto, porque yo sé que la pulsera sí te va a interesar, bueno, pues tal vez comprar acciones te pueda interesar, porque la verdad es que estas acciones van a crecer muchísimo, muchísimo. La otra increíble cosa que a mí me encantó es que estamos en todo el mundo. Cuando yo estaba pensando en abrir un negocio, dije, bueno, pues si abres un restaurante, pues es algo, pues va a venir gente de aquí, gente local. Si abres ciertos negocios donde tienes un límite, un tope, ¿por qué hasta ahí vas a llegar? Pero nosotros podemos crecer en todo el mundo. Yo tengo amigos en Argentina, tengo amigos en Francia, tengo amigos en España, tengo amigos en Italia, y a todos ellos ya les estoy compartiendo este proyecto y estos productos. Hay quienes quieren el producto, hay quienes quieren el proyecto, hay quienes quieren las dos cosas, pero lo más interesante es que no hay límite. Dicen que en esta vida nada más hay seis grados de separación entre tú y cualquier otra persona en el mundo. Entonces, simplemente lo compartes con alguien que lo va a compartir con alguien más, y tarde o temprano vas a tener, pues ahora sí, que conexiones y ganancias si tomas el proyecto que venga de todo el mundo. 195 países. Entonces, ¿cómo elegir el negocio correcto? Aquí hay una frase muy buena de Peter Drucker, que es un gran pensador, inversionista, economista, que dice, la oportunidad en el mercado se debe a un proceso de convergencia. La convergencia de fuerzas que antes no estaban juntas. Si ahorita tenemos todas estas fuerzas, son las siete claves componentes para un negocio correcto, para el negocio perfecto, que son una empresa, que ya les platicé un poquito a la empresa, la administración, ya les platicé de la cabeza que tenemos, plan de compensación, ahorita se los voy a platicar, tendencias hacia dónde vamos, imagínense todo lo que va a pasar con la tecnología utilizable, y lo que vamos a sacar después de esto. Equipo, bueno, pues tenemos un gran equipo que nos apoya, tiempo, estamos en el momento perfecto, y los productos, bueno, ya les platicé de los productos, y lo que viene todavía va a estar increíble. Entonces, les voy a hablar un poquito del plan de compensación, en la versión roja, hay una versión azul y una versión roja, la versión roja prácticamente es para Latinoamérica, Centroamérica, África, Asia, este, y la azul es para Estados Unidos, Europa, Australia, ok, entonces, ¿por qué World? World, yo, la verdad es que esto fue lo que yo vi cuando, cuando empecé, número uno es que son tres simples pasos, es muy sencillo compartir World, es un sistema fácil y duplicable, que ahorita les voy a platicar. Los ingresos residuales, como les platicé al principio, esta industria, cuando tú estás hablando de ingresos residuales, es un procedimiento increíble, porque, bueno, ahorita les voy a platicar por qué. Ingresos significativos, excelente plan de compensación. Ingresos significativos, no tenemos límite, bueno, si hay un límite, ahorita les voy a platicar ese límite de ganancia, pero estoy seguro que les va a gustar, y excelente plan de compensación. He estudiado varios planes de compensación en esta industria, y la verdad es que entre más estudio este plan de compensación, más me llama la atención las cosas que van saliendo, que nos pueden reedituar. Libertad de tiempo y lugar, puedes trabajar donde seas, mientras que tengas tu teléfono en la mano, tú puedes hacer tu llamada, puedes hacer tus conexiones, puede la gente comprar el producto, es todo lo que necesitas. Entonces, si tú tienes un teléfono portátil, quiere decir que tu negocio es portátil, no tienes que pagar renta, no tienes que pasarle a nadie la factura de nada, más que tu teléfono, finalmente, y eso está increíble. Yo hace dos días estaba en Acapulco, y desde ahí estaba haciendo trabajo. Entonces, ¿por qué no? Trabajar desde la playa, a nadie le iría mal, sobre todo a la gente que está encerrada en la oficina todo el día. Comparte con tu red. Simplemente es compartir de boca en boca. Hay muchas veces que tú vas en la calle, vas viendo anuncios, 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 pero en realidad no les haces caso, y no te das cuenta de qué son, y de repente uno dice, ay, mira, ese anuncio ya lleva ahí años, y mi cuenta me había dado. Pero en cambio, si alguien llega y te comparte algo, te dice, oye, ve a este restaurante, está buenísimo, se te queda en la cabeza, y seguramente, si no vas al restaurante, ahí lo tienes en tu lista de los restaurantes donde vas a ir, o lo vas a hasta recomendar a alguien más, le vas a decir, oye, a esta persona me dijo que este restaurante estaba buenísimo, ¿verdad? Entonces, la referencia de boca en boca es increíble. Aumento de ganancia continua, cuando estás en un trabajo normal, pues ganas nada más lo normal, te suben el salario una vez al año, y basta, o dos tal vez, igual como empresario, bueno, vas subiendo, pero la ganancia no es como aquí, aquí te puedes dar un aumento hasta del 100% semanal, dependiendo de tu trabajo y tu constancia. Luego, momento perfecto con producto innovador y necesitado, estamos en el momento perfecto, acabamos de abrir en diciembre en México, entonces esto es un boom, esto es el momento donde tú no puedes dejar esperar a tener esta pulsera, o empezar este proyecto. Y necesitado, ¿por qué? Una de cada tres personas está comprobada que tiene problemas cardíacos, es el mayor asesino a nivel mundial, los problemas cardíacos, y bueno, ahora que vamos a tener la diabetes, pues claro que es necesitado, ¿quién no quiere estar monitoreando su salud para estar mejor? Les voy a hablar un poquito de qué es el ingreso residual. Aquí tenemos una comparación, el ingreso lineal básicamente son cuando tú trabajas de 8 a 2 horas diarias, 35, 40 años para que te dé tu jubilación, después de eso tienes una pensión, que normalmente sabemos que las pensiones no son tan buenas, la verdad, tal vez alguien puede tener una buena, pero normalmente no son tan buenas, tienes un horario fijo de trabajo de 9 a 5, entonces si quieres hacer algo durante el día, pues en realidad estás amarrado a ese horario, es tu tiempo por dinero y tu esfuerzo propio 100%, lo que tú haces es lo que te van a pagar, ¿ok? Luego un ingreso residual, tú trabajas 1 a 2 horas diarias, lo haces part time, simplemente tienes que ser constante, eso es bien importante, y en 2 a 5 años, si tú tienes esa constancia, vas creciendo, vas poniendo una pedrita que se va poniendo otra, que se va poniendo otra y va creciendo, ¿ok? Y tu horario es flexible, tú puedes trabajar a la hora que tú quieras, tienes independencia financiera, es tu propio negocio, entonces en realidad tú creces si tú quieres, y si no, pues puedes no hacerlo, duplicas tu rendimiento, eso que quiere decir, que es un esfuerzo compartido, aquí tu trabajo es bien importante, pero una vez que lo duplicas, tú empiezas a ganar también el trabajo de los demás, y los demás empiezan a trabajar de los demás, entonces vamos a ver esta tabla que está a la derecha, si tú en un ingreso lineal, dejas de trabajar en algún momento, se te acaba tu ingreso, y te quedas con cara de, ¿what? ¿y ahora qué hago, no? Mientras que cuando tú tienes un ingreso residual, tú empiezas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y esto se va creciendo, y se va reproduciendo, entonces tú empiezas a ganar más, yo cuando entendí esto, en aquel momento que dije, ¿y por qué no? fue cuando dije, esto me gusta, esto es lo que yo estaba buscando, ahora, tenemos tres pasos hacia el éxito, que yo mencioné antes, el primer paso, es hacerte, hacerte miembro al equipo, y como te haces miembro al equipo, simplemente compras una pulsera, es todo lo que necesitas, yo cuando encontré esta pulsera, que fue hace unas semanas, más o menos, el doctor me había dicho, que yo tenía la presión alta, entonces yo fui a buscar, unos dispositivos, no encontré nada que me gustara, y de repente, pues encontré por medio de navegar en internet, esta pulsera, y, dije, pues la voy a comprar, claro que la voy a comprar, porque es lo que yo estaba buscando, algo que me monitoreara, mi presión, que yo lo trajera puesto, que fuera como un fitbit, pero mucho mejor, y dije, claro que la voy a comprar, pero cuando me di cuenta, que yo simplemente comprando, yo ya podía empezar a ganar dinero, yo dije, wow, que increíble, que otra compañía hace esto, entonces, si tú compras un gilo por 320 dólares, tú ya eres miembro del equipo, ya tienes la posibilidad, de ganar hasta 200 mil dólares por semana, nadie dice que no a eso, verdad, está increíble, 200 mil dólares por semana, imagínate lo que puedes hacer con eso, entonces, simplemente es cuestión de compartirlo, ahora, hay gente que sabe, como en mi caso, yo vi, yo vi esto, yo como un negocio, yo dije, esto va a crecer, yo necesito, tener más de estos dispositivos, para compartirlos, porque sé que se van a vender rápidamente, que van a salir rápidamente, entonces, yo pedí un paquete familiar, el paquete familiar, cuesta alrededor de 1,400, 1,349 más impuestos, más el envío, 1,400 dólares, y lo que hace ese paquete, es que te envían, 5 kilos, pero, te cobran nada más, 4 kilos, entonces, te ahorras 320 dólares, o bastante buenos, los cuales, pues, van a ser tu ganancia, pero no nada más eso, tienes las posibilidades, de recibir más cosas, y de ganar más dinero, tu tope de ganancia, si tú compras un paquete familiar, y decides hacer el negocio, es de 600,000 dólares semanales, ya hay gente, que está ganando esto en la compañía, entonces, es bastante posible, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que yo lo puedo hacer, por eso, es que yo dije, yo, esto lo voy a comprar, este paquete, y la otra cosa increíble, también, es que te da el 20%, en lugar del 10%, de las ganancias de tu volumen, tú cuando vas ganando, bonos adicionales, que ahorita les platicaré, de tu volumen, de todo lo que se vende, en tu equipo, tú ganas, o el 10%, si entras con el paquete 320, o el 20%, eso ya es el doble, es el 50% más, de lo que vas a estar ganando, entonces, yo recomiendo mucho, entrar con el paquete familiar, y si quieres correr, si sabes que en vez de tener un restaurante, con 100 mesas, quieres tener 200 mesas, y llenar más lugares, compra un paquete premium, y entonces, vas a tener más posibilidades, de ganar más dinero, porque tienes más pulseras, todo depende, de qué es lo que tú quieres, si quieres un restaurante chiquito, ir creciendo poco a poco, y ir ganando poquito a poco, o si quieres un restaurante grande, donde haya muchas mesas, esa es la única diferencia aquí, yo a todo el mundo le recomiendo, el paquete familiar, todos tenemos familia, y amigos, que estamos segurísimos, que van a usar esta pulsera, tu paso número 2, es conviértete en un constructor de equipos, yo aquí abajo, puse una frase que me encanta, de un señor que se llama Sig Sigler, y esa frase dice, ayuda a los demás, a obtener lo que quieren, y tú, obtendrás más, de lo que tú quieres, la frase, esa frase, ¿verdad? está increíble, bueno, pues así es, es, esto, tú empiezas a ayudar a los demás, a obtener lo que ellos quieren, tú empiezas a ayudar, a compartir, y a invitar a gente, entonces, tú invitas a dos amigos, y con eso, te vuelves un constructor de equipos, si tú invitas a dos amigos, con un paquete más grande, pues empieza a subir obviamente, tu ganancia considerablemente, ¿cuál es tu siguiente paso? tu siguiente paso, es convertirte en un desarrollador de equipo, este paso es increíble, porque cuando tú te vuelves, en un desarrollador de equipo, ¿qué quiere decir? que tú ayudaste, a los demás, a conseguir lo que ellos querían, tú ayudaste a tus dos amigos, a tus dos personas que trajiste, los ayudaste, a que ellos traigan, a otras dos personas, y logren lo mismo que tú hiciste, simplemente se está duplicando, ¿ok? si tú haces estos tres pasos, convertirte en miembro, convertirte, meter a dos personas, y conseguir que esas dos personas, metan a dos personas, tú abres el plan de compensación, en ese momento, y te empiezas a abrir, las puertas, a diferentes bonos, los bonos son, el bono del automóvil, son mil dólares, que te dan, como bono, adicional a lo que tú estás ganando, y tú, puedes usarlos en el carro, que tú quieras, puede ser un carrito chiquito, y si quieres, y lo demás, te lo embolsas, te lo pones, te lo quedas tú, entonces, también te empiezas a ganar viajes, de hecho, acaban de regresar de Dubai, en enero ahora, empiezas a ganarte regalos, empiezas a ganarte percentuales, de la compañía, todo esto se va dando, como vas creciendo, pero tú, básicamente, lo único que tienes que hacer, es paso uno, invertirte en miembro, paso dos, invitar a dos personas, y paso tres, ayudar a esas dos personas, a que metan a otras dos, eso se va duplicando, y entonces, se va creando, esta serie, de crecimiento, de crecimiento, residual, como dijimos, entonces, tus rangos, y los bonos generacionales, que tenemos, son increíbles, en este plan de compensación, llegamos hasta 10 generaciones, de ganancia, y eso, ¿qué quiere decir? Que cada persona, que ingresa contigo, que te compra a ti, tu gilo, o que ingresa directamente contigo, es tu primera generación, y tú vas a estar ganando, de ellos, el 10%, eventualmente, cuando tú empiezas a hacer, un poco más de volumen, tú empiezas a ganar, el 5% de las personas, que ellos metieron, entonces, si esta primera generación, digamos que tú ingresas, a 10 personas, y cada una hace mil dólares, son 10 mil dólares, entonces, tú automáticamente, te van a dar de bono, mil dólares, por algo que tú, ni siquiera hiciste, es lo que ellos hicieron, si luego ellos, hacen lo mismo, entonces, ellos empiezan a ganar, el 10% de esa generación, que sigue de ellos, y tú ganas 5% de la generación, que sigue, y así eventualmente, dependiendo del volumen, de venta que vayas teniendo tú, en una de las áreas, de tu negocio, y aquí podemos ver, pues todos los rangos, ya todos los rangos, hay gente, ya tenemos gente, que está de Grand President Millionaire, Grand President Millonario, hay gente que ya lo está haciendo, que de hecho, se han ganado, no nada más, estos programas, de formación de academia, donde nos enseñan, a crecer, donde nos enseñan, a compartir, donde nos enseñan, sobre el producto, pero también, se han ganado, diferentes premios, de los cuales, ahorita les voy a hablar, pero, les quiero platicar, un poquito, de esta membresía, de lealtad, esta membresía, de lealtad, es algo que a mí, me parece increíble, y bueno, es un poquito, como las tarjetas, de crédito, y pues tú, les pagas una membresía, y te dan millas, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros podemos pagar, esta membresía, de lealtad, mes con mes, y qué es lo que nos va a dar, nos va a dar mejores comisiones, y mantener volumen de ventas, nos da aplicaciones extras, para el gilo, para que podamos dárselas, a la gente, que nosotros queremos, porque ellos, van a entrar con nosotros, nos dan almacenamientos, plan de protección, nos dan 75 puntos, de lealtad, para usar, eventualmente, en lo que va a ser, la tienda World, que son productos, que nosotros, vamos a ir sacando, y con estos puntos, tú vas a poder ir comprando, pues a una pulsera, o piedra de germano, o cualquier cosa extra, nos dan un gilo gratis, al año, o sea, que nosotros, ya no tenemos que volver, a comprar otro gilo, con ese gilo, con esta membresía de lealtad, nosotros, cada año, vamos a tener un gilo gratis, y el gilo que viene, el año que entra, está increíble, ahorita, el modelo que yo tengo, es el clásico, acaba de salir el LX, que es más bonito que este, y bueno, el año que entra, ahí tenemos imagen, de lo que muy probablemente, va a ser el gilo, que viene el año que entra, entonces, obviamente, pues todos queremos un gilo gratis, nos van a dar un teléfono en folio, que también es un producto, que va a estar sacando la compañía, pero una de las cosas, más interesantes, que vamos a tener, que a mí me encanta, es que vamos a tener, una caja de ahorro, de 1%, eso que quiere decir, eso quiere decir, que de todo el volumen, que nosotros vayamos haciendo, se va guardando, el 1%, cada vez que nos pagan, nos guardan el 1%, y al final del año, todo eso que se guardó, nos los van a dar, entonces, es una caja de ahorro, que en realidad, ya con eso, se superpaga esta membresía, sin eso, se paga la membresía, de todas maneras, porque tiene un valor, de 708 al año, y tú vas a estar, te van a estar dando, básicamente, 1,426 dólares, de productos, y de cosas, está bien, es el doble, pero si aparte, tenemos el 1%, la caja de la altad, bueno, en realidad, yo no la pienso dos veces, yo sí pago esta membresía, y le recomiendo a todo mundo, que lo haga, porque finalmente, es como pagar la renta, de un negocio, es una inversión, vamos a decir, ok, estilo de vida, nosotros, en World, pues creemos que todo mundo, tiene que tener un estilo de vida, padrísimo, y claro, que ellos nos ayudan, ahora vamos a tener la convención, a finales de mayo, yo ya compré mis boletos, me voy a Bangkok, entonces va a estar padrísimo, nunca he estado en Tailandia, y bueno, va a haber gente de todo el mundo, en Tailandia, vamos a estar ahí, aprendiendo, y compartiendo, hay boletos, y hay, ya hay, organizados viajes, a muy buen precio, que la compañía está haciendo, nada más es cuestión de preguntarle, a la persona que te llamó para acá, y también tenemos, este super bono de automóvil, este super bono de automóvil, son bonos adicionales, no tiene que ver, con el otro bono de automóvil, este es un bono adicional, para la gente, que alcance, el nivel presidente millonario, cuatro semanas separadas, antes de mayo 15, pues, el super bono de automóvil, es que te dan un Rolls Royce, un Lamborghini, o un Ferrari, te dan el título, la compañía paga los impuestos, no pagas absolutamente nada, y tú el carro es tuyo, lo vendes, le haces lo que quieras, pero imagínate, qué padre, o sea, quién da esto en la industria, nadie, nadie da este tipo de bonos en la industria, de hecho, ya hay gente que se lo ha ganado, aquí tenemos las fotos, de las gentes que ya se lo ganaron, ok, estas son las fotos también, de la gente que ya se ganó viajes, que ya se ganó, bueno, se han ganado viajes, relojes, carros, están teniendo una ganancia impresionante, y la verdad es que están creciendo muchísimo, muchos de ellos se empezaron apenas en septiembre del año pasado, y ya tienen ganados todos estos bonos adicionales a lo que están ganando, entonces vamos a hacer un resumen rapidísimo, ya para no quitarles mucho tiempo, no hay competidores, sin cobro cuota de inicio, no se requieren de calificaciones, no hay cargos mensuales de envío, creador de una nueva categoría, no hay nadie como nosotros en esta categoría, accesible en 125 países, 21% de ganancias, máxima cantidad de ganancias semanal, 600 mil dólares, ¿qué puedes hacer con 600 mil dólares? Empieza a hacer tu lista de todo lo que vas a hacer, y lo que vas a ahorrar, y lo que vas a lograr con esos 600 mil dólares, compensación de hasta 10 generaciones, viajes para clasificación de diamantes, bonos de automóvil, es una empresa cotizada en el Nasdaq, y tenemos una retención increíble, no nada más porque año con año, cuando sale un modelo nuevo de Apple, todo el mundo sale corriendo a comprar su nuevo Apple, no salen corriendo a comprar su nuevo Samsung, salen corriendo a comprar su nuevo Apple, igual la gente de Samsung, sale y compra su nuevo Samsung, porque se quedan con la marca, la tecnología tiene mucha lealtad, lo mismo va a pasar aquí con Giro, la gente se queda con la lealtad, con el aparato, y aparte vamos a seguir mejorando, entonces hay una retención increíble, y más cuando tienes un plan de compensación, que en realidad ocasiona que la gente se vaya quedando, y vaya ganando más, entonces posicionarse es clave, ahorita tienes, tú estás, puedes estar aquí arriba a mano izquierda, y que la gente que va ingresando, va quedando debajo de ti, acuérdate que todo mundo tiene que estarte ayudando, y tus uplines van a estar ingresando gente continuamente debajo de ti, pero si te esperas un poquito, esta gente que va entrando, se va quedando arriba de ti, y tú ya no vas a ganar dinero de ellos, tú te vas a quedar sin esa ganancia, entonces en realidad es un momento clave para entrar ahorita, y para tener este estilo de vida, entonces ¿cuáles son tus siguientes pasos? Pregúntate, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a mejorar? ¿El mejor momento para empezar a tener mejor salud cuál es? Ahorita, ¿El mejor momento para empezar a tener mejor economía cuál es? Ahorita también, ¿verdad? Entonces yo creo que, bueno, lo más increíble que tú puedes hacer ahorita es, habla a la persona que te recomendó, cierra esto ya, ciérralo, y háblale a la persona que te recomendó, no pierdas tiempo, y empieza tu camino con nosotros, empieza a monitorear tu salud, empieza a tener una mejor economía, elige tus productos, y empieza a vivir mejor. Tú sabes que hay dos tipos de personas en este mundo, los que lavan los carros y los que los manejan, ¿no? Entonces yo sé que si estás aquí, tú eres una de esas personas que va a manejar el carro, que va a manejar tu vida, tú no vas a dejar que alguien más lo haga por ti. Entonces te recomiendo que le hables a la persona que te recomendó con esto, y si no ves aquí un proyecto, no te ves haciendo esto, no importa, seguramente conoces gente que puede utilizar esto y que le va a salvar la vida, porque esto en realidad es un salvador de vidas. No dejes de avisarle a esa gente que hay algo que les va a ayudar a mejorar su salud. Entonces los dejo con eso, espero que hayan tenido un súper, súper, súper tiempo escuchando todo esto. Todas las bendiciones para todos ustedes, y muchas gracias por estar aquí.